¡Ah! ¡Ah! ¡Mira, con esto se ve mejor! ¿Mm? ¿Cómo? ¿Con esto se ve mejor? ¿Eh? ¿Sabes que si es el de video? Sí, es el video. Dale, grabó pues. Ah, dónde está? Aquí, por favor. Ahí está, ya está. ¡Ah! Bueno pues, ahí está muy en un dado. Pero aquí no se ve. Mira, solo se ve la casa. En Valle de Santa Rosa la alcaldía no da respuesta, la urbanizadora no da respuesta, aquí se inunda cada vez que llueve, son al menos entre 8 a 10 casas las que se inundan, más, no pueden entrar vehículos, no pueden entrar motos, ni a pie se puede entrar, y todo el mundo pasa inundado, no es película, no es el Titanic, no es otra película, bueno, este es Valle de Santa Rosa, no es un río, ni una piscina, todo el mundo se le inunda la casa aquí, cuando llueve, la urbanizadora no da respuesta, la alcaldía no da respuesta, se pierden electrodomésticos, las familias no pueden ingresar a sus casas, ni los perritos se salvan, espérate manchita, por allá, buenas, con permiso, disculpe, solo es para, lo vamos a subir a internet ya por último, se quita don, ¿cómo es? don Roberto, don Alberto, toda su casa se le metió el agua, se inunda esto, aquí cada vez que llueve, nadie nos da respuesta, se han mandado cartas, hay un medio, permiso, perdón, y pues, tiene un, un niño tiene, un niño y su señora no han podido venir a su casa, porque todo está inundado, todo, de meses, el niño, aquí, después esto es el zancudero, la epidemia, si esto toca el sistema eléctrico, pues nadie responde, tampoco, y esto, y no es la primera vez, esto es cada vez que llueve, cada vez que llueve, él no puede ingresar a su carro, a su vehículo, estamos, estamos en, todos inundó, hermano, todos inundó, entonces, pues, y todos los vecinos les pasa lo mismo,